Bueno, para que vean lo desesperado. Yo no sé si esto se da en la Ciudad de México, pero vean nada más las encuestas. Le mando un saludo a Clara Brugada. Esto les ha de arder en la coliflor, ¿no? Que anden tan desesperados y que nada les funcione. Esta es una de las más recientes encuestas. Si hoy fuera la elección para elegir jefa o jefe de gobierno en la Ciudad de México y solo hubiera las siguientes alianzas y partidos, ¿por cuál partido votaría usted? Morena, 53%. El Prianredé, 32%. Más de 20 puntos de ventaja. Pero no hay que confiarse porque andan con todo. Y el cártel inmobiliario está invirtiendo muchos millones por sus candidatos. Santiago Tajada, por ejemplo, ¿no? Para jefe de gobierno. O Mauricio Tave, el hijo del señor de los cuchillos cebolleros. Solo lo menciono como ejemplo. Tal vez Clara Brugada no ganaría con un margen tan amplio como el que creo que va a sacar Claudia Sheinbaum sobre Xochitl Galvez. Por eso le digo, cuidado en la Ciudad de México. No hay que confiarse.